Presentantes del Archivo Histórico Provincial y es un placer recibir acá con nosotros hoy en la revista José Ángel Carbonell, quien es el hijo de José Manuel Carbonell Alar, quien prestigia con su nombre a esta institución. Y junto a él, pues, también viene la amiga María Rosalia Pérez Ramírez, en este caso especialista en comunicación del Archivo Histórico. Bienvenida también, Rosalia. Y quisiera entonces, antes de hablar con el maestro, que además es multipremiado, con muchísimos años ya haciendo honor también al legado de su padre, quisiera que nos hablaras de estos 102 años ya de natalicio, de una personalidad tan importante como lo fue Carbonell Alar. Claro que sí. Bueno, agradecerles a ustedes por estar en el programa, como siempre nos abren las puertas. El 102 aniversario del natalicio de José Carbonell Alar, se ha estado desarrollando una serie de actividades en honor a él. Estuvimos promocionando una exposición que está abierta todavía en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, en nuestra página web, relacionada con todos aquellos momentos que Carbonell estuvo en varias actividades, en diferentes lugares del territorio. Una exposición con fotografías de él, con amistades, con compañeros de trabajo, en diferentes momentos. También se estarán desarrollando también el martes. Este martes próximo es una actividad especial de reconocimiento y por la labor realizada en nuestra institución, donde se estará también presentando una edición más del boletín El Archivero, que está dedicado en esta ocasión a la mujer, pero también estaremos homenajeando a José Carbonell Alar. Y por toda la amplia labor como archivero, como historiador, y todo lo que poseemos, la mayor cantidad de documentos que existen por hoy en el archivo, es gracias a él. Por eso, como decía el apóstol, honrar, honrar. Y quiero entonces conversar con José Aje, porque ser el hijo de una personalidad como esta, me imagino que sea un gran compromiso para usted. Claro, gracias a él. Yo me desempeñé un interés de la adolescencia en el archivo. Y vi su labor de recopilar información, recopilar toda la otra documentación vieja de Bayamo, no solamente, sino procesarla, y su labor divulgativa, tanto en los periódicos como en las redes y en la televisión, con sus libros Estapa de Bayamo y Bienvenidos a Bayamo, donde en crónicos y artículos recorre a toda la historia de Bayamo, sus costumbres, sus hombres, sus tradiciones. Además de eso, él mereció múltiples premios, como el premio Bayamo, el premio José Joaquín Palma, el premio de historia José Mácero Valdecia, y siendo personalidad ilustre de la cultura payamesa. Pero usted también ha recibido importante reconocimiento, quisiera que lo haga del más importante que tiene. Yo, como le dije, trabajé desde la adolescencia en el lado de él. Trabajé 41 años en el archivo. Recibí el Premio Nacional de Conservación del Patrimonio Documental. Y la medalla, cuanto más doy, por la labor histórica que hice. Felicidad. Además, pasé múltiples cursos en el archivo nacional, como para la fría y otros más, que me permitieron acceder a descifrar la escritura tan enrevesada de los documentos que hay en el archivo. Ahora, ¿cómo usted sigue aportando desde la experiencia a los trabajadores de la archivo? A partir, a pesar de que estoy jubilado, siempre que me llaman, yo voy y los ayudo a ellos, porque esas escrituras son un español muy antiguo. Sí. Y yo me comprometo, me he comprometido como a la mayoría de mi padre. Lo estamos viendo en fotos ahora, sí. A contribuir siempre, a ayudar en todo lo que sea posible a la difusión y al trabajo archivístico. Entonces, la invitación hecha al público de Bayamo, de Granma, para que estén presentes en esta exposición, que será a partir de cuándo. Vamos a recordar, Rosalia. Ya la exposición está circulando en las redes sociales desde el martes. Sí. Y se va a estar promocionando también otras fotografías de él también, en nuestras páginas en Facebook y en nuestra página web. Es decir, va a ser solamente digital. Sí, virtual. Solamente digital. Papá tuvo muchos aportes. Gracias a él, se llama la Plaza del Himno. Sí. Bayamo fue la ventaja de Luz Vázquez fue idea de él. Ah, muy bien. Bueno, pues eso sin duda son muchísimos los aportes. Gracias José Ángel, también gracias María Rosalia por traernos también al sucesor de José Manuel, porque también prestigia pues esta exposición que se está haciendo de modo virtual por los 102 años. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir. Todavía tenemos más para compartir.